Música Tengan todos ustedes muy buenos días. Para Cerrillos y para quien habla en mi calidad de alcalde, es un privilegio esta mañana de recibir a nuestra Presidenta de la República, doctora Michelle Bachelet. Estamos honrados que en Cerrillos esté emplazado este gran taller con estos carros que podemos conocer y disfrutar de última generación. Yo quisiera, mi querida Presidenta, agradecer, felicitarla, reiterar el apoyo de nuestra comunidad de Cerrillos a su gestión, nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra lealtad. La verdad es que es una gran alegría conocer en terreno los avances de la línea 3 y la línea 6 de Metro, que tal como nos decía el alcalde, va a ser una mejora esencial en el transporte y en la calidad de vida de nuestros compatriotas, pero también de las millones de personas que vengan a la capital. Y la construcción de estas nuevas líneas es una de las iniciativas más importantes en la historia de Metro, con una inversión que supera los 3.000 millones de dólares. Son 11 comunas de la región metropolitana las que se van a ver beneficiadas directamente con este proyecto y 5 de ellas van a contar por primera vez con servicio de Metro. Son las comunas de Cerrillo, obviamente, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, Independencia y Conchalí. Pero además estas líneas llegarán a San Miguel, San Joaquín, Ñuñoa, Providencia, Santiago y La Reina. Esta es una línea que tiene un 84% de avance, que como señaló la Presidenta va a ser inaugurada en el segundo semestre del próximo año, que tiene todos los trenes, los 15 trenes que van a operar ya en la línea. Así que estamos muy contentos con el avance de este proyecto. Agradecer a Metro, agradecer también al alcalde de Cerrillo, aquí presente, por estar en este taller que está precisamente en esta comuna. Esta es la forma como construimos una ciudad, una ciudad con calidad de vida. Son 37 kilómetros la línea 3 y 6, más 9 kilómetros adicionales con las extensiones que anunció la Presidenta hacia Quilicura y también hacia el sur de la línea 2, hasta el bosque, con el borde con San Bernardo. Así que en total son 46 kilómetros que ya están comprometidos. Todo esto va en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de tener una ciudad con mayor conectividad, con los tiempos de viaje menores, para que la gente pueda disfrutar más con su familia, en otras actividades y no tener que estar viajando tanto tiempo en transporte público. Gracias. Gracias.